¿Qué falta? ¿Qué falta? Me imagino que es este punto Me imagino Me imagino que es este punto Me imagino que es este punto Me imagino que es este punto ¿Qué raro es? Me imagino que es este punto Me imagino que es este punto La madre de todos los bots Me imagino que es este punto Oh no, que bien Que buen servicio Un servicio Que basura No, que bien Me imagino que es este punto No, que bien Me imagino que es este punto No, que bien No, que bien Me imagino que es este punto Me imagino que es este punto Me imagino que es este punto Para que te lo reconozca Debe ser este punto Ahí me deslizo Ah, que guapetón No, 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 no No, 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 no No, me imagino que es este punto No, 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 no ¿Qué fue aquí? Bueno, sí va a ser en el punto más alto. ¿Pero qué show? ¿Pero qué show? No, 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 no. No, 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 no. A puro bot crece uno aquí en experiencia. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde vendrá? No, 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 no. No, 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 no. Seguro mi carrita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué?